No, 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 no. No te pongas así, no te vuelvo a preguntar. De todos modos, no nos fue mal en la gima de Agave. A mí como que ya me dio hambre. Vamos a echarnos un taquito. No, no, mami, no se le antoja. Pero si la mañana apenas te tomaste un té. No. Comente uno que sea. No, mami. Están re buenos. Nada más de olerlo se me devuelve el estómago, ¿no? Ayota. Ayota, míreme. ¿Tuvo algo que ver con el joven Rodrigo? ¿Por qué dices eso, mamá? Usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Ustedes estuvieron juntos? Contésteme. Perdóname, mi mamá. Yo no quería fallarle, pero... Ay, es que fue una cosa que yo no busqué. Solo pasó, mamá. Es que no le entiendo a usted. Toda la vida diciendo que se iba a guardar para el hombre que la mereciera. Para uno que la quisiera de verdad. Y mire nada más la atarugada que hizo. Se le entregó a un hombre a los pocos días de conocerlo. Y para acabarla de amolar... A un montalvo. Es que... Es que yo me estaba guardando para un hombre así, mamá. Él era el que yo estaba esperando. Pa. Yo le aseguro una cosa. Rodrigo. Rodrigo está enamorado de mí. Y va a regresar a casarse conmigo. No, no, no. No, no. Sí, 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 ma. Y va a ser el día de la primavera. Todos mis consejos los echó en saco roto. Gaviota. Yo confié en usted. Y me traicionó. No me diga eso, mamá. Él me ama. Me lo dijo. Me juró que... que yo era la única mujer que existía en su vida. Y usted le creyó. Eso es lo que todos los hombres le dicen a las muchachas, mensas como usted, para que caigan redonditas. ¿Es que usted cree que Rodrigo es igual a mi padre? Al que nunca conocí. Del que ni siquiera sé su nombre, mamá. ¿Quién es mi padre, mamá? Tengo derecho a saberlo. Para Aarón tener un hijo varón representa obtener la totalidad de la fortuna de su abuelo. Ahora entiendo su prisa por casarse. ¿Eso no te incomoda? No. Yo lo amo, Isadora. Y si darle un hijo es el precio para que Aarón sea mi esposo, no me importa. Lo voy a pagar con mucho gusto. Por favor, mamá. Necesito saberlo. ¿Qué importa quién hayas sido? Ponle el nombre que quieras. Da igual. Al fin de cuentas, yo he sido madre y padre para usted. He dado mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!